Hola, bienvenidos a matemáticas.net Hoy voy a demostrar con los recursos del cálculo elemental que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x partido n elevado a n es igual a e elevado a x para todo x real Quiero que penséis que esta función en realidad es una sucesión que depende de un parámetro Si os fijáis sería 1 más x partido n elevado a n y variando el valor de x, por ejemplo si lo pongo 1, menos 3, raíz de 2, pi elevado a pi tendríamos diferentes sucesiones Pues bien, lo que estoy diciendo es que todas ellas convergen precisamente a e elevado a x O sea, que en este caso convergería a e, si x fuera 1 a e elevado a menos 3, a elevado a menos, a elevado a raíz de 2 a elevado a pi elevado a pi ¿Vale? Para ello voy a necesitar dos cosas El primero de los resultados que voy a necesitar es demostrar que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de 1 más x partido x es 1 Y segundo, voy a necesitar transformar la expresión 1 más x partido n elevado a n usando la exponencial y el logaritmo elevado a n por logaritmo neperiano de 1 más x partido n ¿Vale? Voy a explicar estas cosas cada una en su momento Bien, para demostrar el primero voy a necesitar una desigualdad que ya usé y demostré en un vídeo anterior Que es esta que tengo aquí x es menos o igual que elevado a x menos 1 el cual a su vez es menos o igual que x por elevado a x y todo eso cierto para todo x real Vale, voy a centrarme en este lado izquierdo simplemente pasando el 1 sumando o sumando 1 a ambos miembros eso no altera el sentido de desigualdad Ahora considero que x es mayor que menos 1 y eso es importante porque así puedo aplicar el logaritmo neperiano a ambos miembros de esta expresión y el carácter estrictamente creciente del logaritmo neperiano me permite conservar el sentido de la desigualdad ¿Vale? Claro, como esto es un número estrictamente positivo existe este valor y cumple esta desigualdad Y bien, ya sabéis que la exponencial y el logaritmo son inversas una de otra y por lo tanto esto quedaría simplemente como x Ya tengo una cosa que voy a usar para el límite Bien, y ahora voy a usar esa misma desigualdad elevado a x mayor o igual que 1 más x y voy a pensar en el hecho de que x es cualquier número real por lo tanto podría escribir por ejemplo x igual a menos u partido 1 más u ¿Por qué lo hago así? Bueno, lo hago porque quiero luego transformarlo para que se quede en una acotación inferior del logaritmo neperiano Aquí tenemos una acotación superior Ahora veréis Al hacer esto quedaría e elevado a menos u partido 1 más u mayor o igual que 1 menos u partido 1 más u Y claro, aquí operando Obviamente aquí u se supone distinto de menos 1 si no, no tendría sentido Aquí operando Me queda 1 más u menos u partido 1 más u Es decir, 1 partido 1 más u ¿Vale? Pues ahora voy a aplicar logaritmos neperianos Suponiendo también que esto sea positivo ¿Vale? O sea, esta parte de aquí Es mayor o igual que esto Y ahora voy a suponer que esta expresión es positiva Por lo tanto aquí bastaría con que u fuera mayor que menos 1 ¿Vale? No hay ningún problema porque como veis arriba es constante es un 1 y aquí es 1 más u Por lo tanto si u fuera mayor que menos 1 esta parte el denominador sería positivo y positivo partido positivo daría positivo Así que teniendo en cuenta eso al aplicar logaritmos neperiano me queda así ¿Vale? ¿Esto por qué menos logaritmos neperiano? Bueno, ya sabéis que es el logaritmos neperiano de esta expresión que es un cociente por lo tanto sería logaritmos neperiano del numerador menos logaritmos neperiano del denominador Esto sería 0 y quedaría en negativo Si ahora multiplico por menos 1 ambos miembros pues queda simplemente así ¿Lo veis? Bueno, y esto es cierto para u mayor que menos 1 pero la letra aquí no importa por lo tanto también va a ser cierto para x mayor que menos 1 Y tengo ahora la segunda desigualdad que necesitan y las voy a poner las dos juntas Tengo esto de aquí y esta otra de aquí O sea logaritmo neperiano de 1 más x mayor o igual perdón que x partido de x más 1 y menor o igual que x ¿Lo veis? Bien Ahora voy a seguir dividiendo por x pero claro hay que tener en cuenta si es positivo o negativo Supongamos que x es mayor que 0 dividí todo esto por x todos los elementos de la cadena de desigualdades pues me queda 1 partido de x más 1 menor o igual que el logaritmo neperiano de 1 más x partido de x menor o igual que 1 Ahora hago x tendiendo a 0 por la derecha por lo tanto esto ya veis que fácilmente va a 1 y esto también obligando a que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esto sea justamente 1 ¿Vale? ¿Y qué pasa si x es negativo? Entonces la desigualdad cambia el sentido cambian los sentidos de las desigualdades y quedaría 1 partido x más 1 mayor o igual que el logaritmo neperiano de 1 más x partido x mayor o igual que 1 ¿Vale? Al dividirlo todo entre x pero ahora siendo x negativo ¿Vale? Si x tiende a 0 por la izquierda veréis que esto da 1 y esto obviamente da 1 obligando entonces a que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de este logaritmo de 1 más x partido x sea 1 Al ser ambos límites izquierda y derecha iguales y existir pues el límite cuando x tiende a 0 de esto eso ¿Vale? Y ese es uno de los resultados que necesitábamos Pero aparte hay que recordar la continuidad secuencial que sería el hecho de que si esto es cierto o el límite secuencial si queréis es más correcto en este caso ¿Vale? El hecho de que si tenemos una sucesión x sub n que tiende a 0 cuando n tiende a infinito Entonces el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo neperiano de 1 más x sub n partido x sub n también será 1 ¿Vale? Es decir que no importa que sucesión pongamos en el lugar de x si tiende a 0 cuando n tiende a infinito entonces también este cociente tendrá a 1 Eso es una consecuencia inmediata de las propiedades del límite y de la definición de las sucesiones ¿Vale? Bien Pues ahora sabido eso vamos a ver la segunda parte En realidad es bastante fácil Solo tenemos que recordar que elevado al logaritmo neperiano de un valor a es a para todo a mayor que 0 ¿Vale? Tenemos 1 más x partido n elevado a n ¿Vale? Esto hace papel de a Por lo tanto debería ser e elevado al logaritmo neperiano de esto mismo Pero claro solo tiene sentido si a es mayor que 0 ¿Y esto es mayor que 0? Pues depende del valor de x como podéis ver Sin embargo sin embargo para todo x va a existir un n entero positivo de manera que 1 más x partido n será mayor que 0 para todo n mayor o igual que n sub 0 ¿Vale? Es decir que a partir de un momento dado la división por n hace tan pequeño el valor de este x partido n que sumarle 1 da positivo Es muy fácil verlo ¿Y qué pasa entonces? Pues que para averiguar el límite de esta sucesión usando esta expresión no podemos usar todos los términos pero sí podemos usar casi todos es decir todos a partir de un determinado valor que sería el n sub 0 podemos usar este tendríamos una nueva sucesión que sería como truncar la sucesión original estos los eliminábamos y empezábamos aquí eso no altera el límite de la sucesión es importante que lo comprendáis es un resultado elemental del análisis pero aquí es importante por tanto ahora cuando haga el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x partido n elevado a n quiero hacer el límite cuando n tiende a infinito de e elevado al logaritmo neperiano de 1 más x partido n elevado a n y me dará el mismo límite si existe bueno por las propiedades del logaritmo esto será el límite cuando tiende a infinito de e elevado a n por el logaritmo neperiano de 1 más x partido n ¿vale? y ahora entra en juego lo que hemos visto sobre los límites del logaritmo neperiano y la el límite secuencia voy a considerar la sucesión x sub n igual a x partido n ¿vale? entonces aquí voy a poner e elevado a fijaos logaritmo neperiano de 1 más x partido n partido x partido n para x distinto de 0 ¿vale? bien si lo hago así realmente el valor de n no cambia porque aquí está dividiendo la división y pasaría aquí pero me he inventado este el ax esta x no está por lo tanto la pongo aquí y no pasa nada ahora este x sub n tiende a 0 cuando n tiende a infinito por lo tanto logaritmo neperiano de 1 más esto partido esto tenderá a 1 ¿vale? solo me queda entonces hacer esto esto es igual a e por la continuidad de la función exponencial elevado al límite cuando no tiende a infinito de x por logaritmo neperiano de 1 más x partido n todo partido x partido n entonces esto será una constante que será x y esto será 1 por lo que hemos dicho por lo tanto me dará e elevado a x pero claro esto era cierto cuando x es distinto de 0 ¿vale? ¿y qué pasa cuando x es igual a 0? en ese caso no tenemos que pensar mucho esta sucesión sigue siendo fácil formarla y en este caso sería constante igual a 1 porque 0 partido n pues como veis siempre sería 0 y 1 elevado a n siempre sería 1 y el límite de esto sería 1 que es precisamente e elevado a 0 por lo tanto también vale bien con esto termino